Este miércoles todo fue tensión en las inmediaciones de terrazas del puerto y ciudad del Sol. Las autoridades hicieron presencia para cumplir de nuevo diligencias de desalojo en el lugar tras una nueva ocupación por parte de quienes reclaman del Estado la posibilidad de tener una vivienda. De más de 500 familias que estamos acá y que a la hora no tenemos un sitio donde meternos y que por eso nos vimos obligados a tomarnos este punto para que usted a ver venga y se haga presente. Entonces aquí esto se armó porque en cierto punto de su decisión y en el mal uso de las armas porque también soy militar y conozco de las armas y sé que hicieron mal uso de las armas y de su presencia como militar para que vengan acá a pisotear a mujeres embarazadas, a jóvenes indefensos y las imágenes hablarán por sí solas. Los vecinos del lugar, habitantes de los barrios mencionados, narraron los momentos de angustia que allí se vivieron. Las invasiones están prohibidas, entonces ¿qué es lo que pasa? Que ellos pueden invadir allá a un predio que es ajeno. Nosotros estamos prohibidos con la humazón que ellos botan, cada ratico vienen los bomberos a apagar el incendio que ellos forman allá y eso no debe ser así. Porque aquí vivimos en terras, hay mucha gente, hay abuelos, hay niños, el humo nos tiene atosigados. La mañana venía una cantidad de muchachos de la parte de una invasión que hay por allá, estaban tirando piedra, el ESMAD venía persiguiéndolos, el ESMAD se plantó aquí en toda la entrada y los muchachos siguieron tirando piedra, pero ya se calmaron las cosas. La idea es que lleguen a un arreglo, que haya paz y que vean que se puede vivir sabroso por acá. Con la presencia del Escuadrón Antidisturbios de la Policía en el lugar, los ánimos llegaron a alterarse, sin pasar a mayores los hechos que allí tuvieron ocurrencia. El inconformismo de la gente que utilizan precisamente para empezar a invadir estos dos predios, entonces tratan de utilizar la violencia precisamente para poderse apoderar de estos terrenos y generar esta afectación. Desafortunadamente ya hemos agotado todos los recursos y como último es la utilización de la fuerza. A pesar de la actuación de hoy de las autoridades, sigue latente que la situación de este miércoles se repita y de nuevo la autoridad intervenga como ha ocurrido la mañana de este miércoles.